Está en línea Santiago Vasconcelo, que es profesor de Biología, pero hace poco asumió como diputado provincial del Frente de Izquierda. Santiago, buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás vos? Bien, bueno, me imagino hoy estás adentro de la legislatura, pero hace dos años estabas allá afuera reclamando. Sí, sí, totalmente. De hecho, de alguna forma nosotros vinculamos una cosa con la otra, porque para nosotros esta banca, que es histórica porque es la primera vez que Frente de Izquierda está en la legislatura de Chubut, pero para nosotros es la banca de todas las luchas. Es decir, es la banca que lleva, va a llevar y lleva, porque ya comenzaron las sesiones y ya pudimos colocar toda una serie de reclamos, tanto de docentes como también incluso ayer me tocó hacer una intervención en donde homenajé, por supuesto, a la enorme rebelión popular que fue el Chubutazo, que dio por tierra el intento de avanzar con la mediaminería en la provincia. Y entonces lo vinculamos una cosa con la otra porque es la banca que justamente va a defender el Chubutazo, mientras que todo el resto está viendo de qué forma avanzar con la represión o incluso colabora con los represores de alguna forma u otra. Bueno, esta es la banca que abiertamente reivindica que la gente salga a luchar por el agua, por los derechos, por la educación, por la salud. Bueno, recordemos, hagamos un poco de historia, sí obviamente está vinculado porque hoy la propuesta del gobierno nacional es el que corta la calle palo y te manda la factura, y en ese momento, por más que no estaba ese protocolo, sí hubo palo, no les mandaron la factura, pero la buena noticia en ese momento fue que se logró revertir una decisión, que gracias a la movilización popular, que hoy se quiere cortar, se pudo revertir algo que el pueblo no quería. Claro, exacto. De hecho, hace un rato de una radio de acá de la provincia de Chubut, cuando me preguntaron sobre lo de Bullrich, lo primero que dije fue eso, ojo porque sin la posibilidad de movilización popular, hoy teníamos la minería metida en la provincia. Y esa conclusión es fundamental porque, además, lo de Bullrich es, en primer lugar, es la admisión explícita de que no le va a resolver los problemas a la gente. Porque si tu primer anuncio, como ministra de Seguridad, es, voy a hacer un protocolo para impedir que la gente que yo desee, obviamente, porque ella está eligiendo quién sí, quién no, de hecho ella cortó calles en la pandemia, por ejemplo. Entonces, es la admisión de que no van a resolver ninguno de los problemas a la gente y que, además, van a intentar imponer todo su programa de gobierno, que ya sus primeros anuncios son nefastos y son, además, una estafa política respecto a las promesas de Mireia en campaña. Entonces, bueno, ella está pretendiendo hacer pasar todo el ajuste a través de la represión, pero, además, está actuando en la completa ilegalidad, porque la Constitución Nacional establece el derecho a protesta. Ella no tiene ninguna atribución como ministra de Seguridad para impedir algo que no altera la seguridad de la población, que es el derecho a protesta. Al revés, lo que altera la seguridad de la población es que nos amenacen con represión porque debe salir a manifestarnos en contra del hambre directamente, porque ya hay una situación muy miserable en todo el país que ellos van a profundizar gravemente. Estamos hablando con Santiago Vasconcelos, que es diputado del Frente de Izquierda en la provincia de Chubut, y a propósito de los dos años del chubutazo. Recordemos, Arcioni era el gobernador, el que se acaba de ir, ¿no? El que, antes de asumir, se había pronunciado en contra de la megaminería y después, una vez asumido, se dio vuelta en el aire. Sí, él y unos cuantos más hicieron esa estafa política, a sabiendas, por supuesto, de que si vos en esta provincia te pronuncias a favor de la megaminería, no te vota nadie. El chubutazo lo demostró, ¿no? Y Nacho Torres, el actual gobernador, ¿cómo se declaró? Bueno, él evitó pronunciarse en la campaña al respecto, lo que pasa es que forma parte de una fuerza política a nivel nacional y más aún también con la alianza con los libertarios. Bueno, mi ley directamente llegó a decir que hay que privatizar los ríos y, igualmente, en la época de Macri, cuando era presidente Macri, bueno, él salió por distintos países a ofrecer la meseta y la cordillera chubutense a los distintos grupos mineros para que vengan a explotarlo, con lo cual veremos cuánto le dura a Torres su abstención sobre el tema, ¿no? Porque en la campaña se abstuvo de pronunciarse al respecto. Y sí, Arcioni asumió diciendo que estaba en contra, incluso lo mismo sucedió con el vicegobernador al frente, por lo tanto, de la Cámara de Diputados de ese momento, que es Ricardo Sastre, que incluso, no sé, por ejemplo, en eventos culturales y populares donde venían artistas invitados de alguna parte del país al chubut, él se subía al escenario y decía no es no. Es decir, es una demagogia asquerosa mediante la cual asumieron al gobierno y que después, bueno, decidieron darse vuelta, que en realidad para nosotros no es que se dieron vuelta, sino que en realidad estaban mintiendo abiertamente previamente, y bueno, en acuerdo con el gobierno nacional y los distintos bloques de la legislatura, definieron avanzar con la sanificación minera. Santiago, te quiero preguntar para cerrar qué actividades va a haber hoy en recuerdo de esto que pasó hace dos años nada más, de esta manifestación tan importante para la provincia de Chubut y para todo el país, hay que decirlo también, pero antes de preguntarte por estas actividades, si tenés alguna información sobre la vandalización del sitio donde se recordaba, donde se vio por última vez con vida Santiago Maldonado, un cartel que se inauguró hace una semana más o menos y ya fue vandalizado ahí en la Ruta 40. Información directa, digamos, más allá de lo que circula por los medios, yo en lo personal lo tengo, por supuesto el repudio absoluto, que además es una vandalización que viene promovida obviamente desde el gobierno nacional, incluso también desde este gobierno provincial que siempre intentó hacer eje en la creación de un enemigo interno, acusando al pueblo mapuche de cosas que nada que ver, cuando son de los sectores más oprimidos de esta provincia, el pueblo mapuche, con lo cual nuestro repudio obviamente a esto y bueno, la certeza de que todo esto viene de mucho más arriba con intentos de promover el odio hacia los sectores que luchan y respecto al aniversario de Chubutazo van a haber varias actividades, hoy mismo comienza una, ahí mismo en frente de la legislatura, que es un panel debate con el eje expuesto en el problema de la criminalización de la protesta, porque somos muchos en la provincia los que estamos encauzados en distintas causas, en la mía en particular es respecto a cuando fue el rechazo de la iniciativa popular, pero también hay varios, muchos vecinos que están siendo encauzados por todos los hechos de la rebelión popular del propio Chubutazo, a la cual nosotros hacemos responsable absolutamente al gobierno provincial, al gobierno nacional, al ministro de seguridad y demás y bajo ningún punto de vista creemos que ningún ciudadano tiene que ser juzgado por haber estado defendiendo el agua y además por haber estado defendiéndose de la salvaje represión con persecución incluida al interior de las casas sin ningún tipo de orden ni nada, con lo cual pretender que la gente acepte pasivamente que la golpeen, que nos disparen y demás es una locura, con lo cual quien debería estar en laquillo de los acusados es el gobierno provincial que pasó y todos los cómplices de ese suceso y no la gente que se va a luchar, así que el panel va a tener como uno de los ejes eso que menciona. Santiago, muchísimas gracias por la comunicación con Radio Rebelde. Bueno, muchas gracias a vos y a disposición. Un abrazo. Un abrazo.